Y mucha atención que en las últimas horas un hombre resultó gravemente herido en un accidente registrado en la vía Tuluabuga a la altura del puente cerca al centro recreativo Confandi. Las autoridades de tránsito y policía de carretera se encuentran investigando las causas del accidente pues según testigos el conductor que se desplazaba en motocicleta se salió de la vía y colisionó contra un árbol. El hombre quien se encuentra en una clínica de Tuluaba con vida sufrió la amputación parcial de uno de sus pies a la altura del tobillo y fractura en fémur de la pierna izquierda.